Música IFAM LA FALDA Escuela de Artes Marciales Para todas las edades, ambos sexos Lugones 335 Comunicate al 3548 58 54 73 IFAM LA FALDA Escuela de Gimnasia Artística Déjà Vu Femenina y Masculina A partir de los 2 años Avenida Italia 149 LA FALDA Teléfono 3548 63 90 49 CONAS Es esfuerzo CONAS es garra CONAS es orgullo CONAS es familia CONAS Rackby Hockey Club Para todas las edades, Alameda sin número Barrio Vertientes, Yardino Bienvenidos a nuestro Habitual contacto con el deporte Aquí en Next Televisión Tiene que ver con Lo sucedido con el fútbol departamental Lo que ha pasado este fin de semana El día domingo Desarrollo de las semifinales Buscando ya el campeón Del torneo clausura 2018 La muy buena noticia para la falda Llega de la mano de Riverplay El equipo del barrio San Jorge Que ha logrado una histórica clasificación Jugando en condición de visitante Frente a Independiente de Cosquín Después de haber igualado 1 a 1 en los 90 reglamentarios Consagrándose en la definición De tiros desde el punto del penal Lo ganaba River Gracias al gol de Olmos Lo empató Ortigosa En la última jugada del partido Y en la tanda de penales La gran figura de Maiko Agüero Deteniendo dos envíos De los jugadores del rojo Le permitieron a River Meterse en la definición Del campeonato Estuvimos en zona de vestuarios Con la cámara de Maximiliano Recogimos testimonios En primer lugar El delantero Mauricio Franco Y la alegría Por esta clasificación Una cosa No sé Impensable Algo muy Muy emocionante Queríamos todo Queríamos Queríamos ganar Habíamos hecho un partido Espectacular Excelente En todas las líneas Al último Se nos escapa Pero el destino Quería esto Quería que nosotros Pentejemos Y que se nos den los penales Y Se nos dio Gracias a Dios Eso fue entrar en un momento Del partido En el cual bueno Independiente Más con coraje Que con fútbol Se les venía Y se nos fueron con todo Nosotros tratamos De no hacer eso De meternos atrás Pero No nos quedaba otra Había que pelearla Ahí arriba Con todos los pelotazos Que se venían Pero bueno Como te decía anteriormente Un descuido Hizo que Que por ahí Nos empaten Cuando habíamos hecho Un partido Excelente En todas las líneas Y era nuestro Se nos escapó el último Por ahí la gente pensaba Bueno Le empatan sobre el final River se cae anímicamente Para la tanda de penales Sin embargo Se dio todo lo contrario Patearon con mucha efectividad No River nunca se cae Nosotros Venimos peleándola Hace un montón Venimos sufriendo mucho La clasificación Fue muy sufrida Lo logramos Y Veníamos muy motivados Nosotros No nos vamos a rendir Vamos a pelearla Hasta el último River Es así Yo estoy Recién Hace poco empezando Pero Ellos me enseñaron A mí Que esto No se termina Esto sigue 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 Hasta el final Así que También lo sé Vengo también De un club Que la peleamos Hasta el final Así que Felicitaciones A los chicos Que tienen unos huevosos gigantes Y que Ahora estamos festejando Bajaron al gran candidato Ahora se le viene a crecer Un equipo difícil también Difíciles son todos Todos los equipos Son difíciles Nos costó un montón Pero bueno Somos 11 contra 11 Somos de carne y hueso Y Se ve todo adentro de la cancha Ellos venían con una buena estadística Pero bueno Se dio así el partido Fuimos superiores Y lo ganamos Ahora A esperar A trabajar Porque todo se hace Con sacrificio Y Ahora festejar Y después A concentrarnos En lo que viene También un rival duro Y Vamos a ver Qué pasa River Ha dejado en el camino Acaso al máximo candidato Independiente había sido el mejor En la fase regular Y conseguir esta clasificación En condición de visitante Es un envío anímico Importantísimo Para la gente Del barrio San Jorge A la hora de pensar En lo que va a ser La definición Frente a crecer Una de las grandes figuras Y uno de los grandes responsables De que River Llegue a esta definición Es su arquero Maiko Agüero Deteniendo los envíos De Eric Mercado Y de Enzo Fernández En la tanda de penales Y convirtiéndose En el héroe De la clasificación Con él También dialogamos Uh no Si un alegrón No pero yo no fui solo Son nuestros compañeros Malos del banco Son unos monstruos Todos Fuimos todos No no Yo no fui solo Fuimos todos Jugaron un partido Realmente muy inteligente Y de hecho Merecieron ganar en los 90 Lo terminan ganando En la tanda de penales Y si todos Lo merecían en los 90 Y fue un partido Durísimo Durísimo Por la clase de equipo De ellos Venían invictos Del Federal No habían perdido nunca Y bueno Hoy se los dio Y a Fetejar Todos felices Muchos pensaban En una final De los equipos coscovinos Y sin embargo Bueno llegan ustedes Llegan a crecer Va a ser un partido Realmente abierto Una definición abierta Va a ser un partido duro Porque cuando nosotros Fuimos allá Durísimo Nos tocó ganar 2-1 Pero fue muy duro Muy muy buen equipo Tienen también Así que bueno Pero es ida y vuelta Creo ¿No? Es ida y vuelta Sí Bueno mejor Entonces ahí tenemos En la cancha de Nostro Saco una diferencia Que es más grande Maiko si hubiera que destacar Alguna virtud De por qué River Llega a la final ¿Cuál sería? No La garra que le ponen Todos los chicos Los monstruos La garra que le ponen Es impresionante Los entrenamientos No tengo palabras No Son todos unos monstruos ¿Y en el banco Le toca tener a dos referentes En la institución Como César Faría Y César González? La verdad que sí No Ellos también Unos monstruos Bueno César No puede estar dentro de la cancha Pero No Checho también Un genio Un genio Los dos son unos genios Madre Nada que reabachar Maiko aquí le dedicamos La victoria Esta que va para toda la gente Esta victoria Así que aguanta el barrio Carajo Señores Yo dejo todo Me voy a ver al barrio Porque los jugadores Me van a demostrar Que salen a ganar Quieren salir campeón Que lo llevan adentro Bueno ahí está Maiko Agüero Y la alegría Y la alegría de todo El plantel de River Realmente después De esta histórica Clasificación River logró meterse En la definición De semifinales Y ahora ya en la final Para afrontar El partido definitorio Frente al elenco De Crecer de Montecristo Vamos a ver la plaquita Que justamente Nos muestra Lo que va a ser La definición del campeonato Crecer de Montecristo Le ganó ayer A tiro federal El equipo de Cosquín En este caso Fue por dos tantos Contra cero Gracias a las anotaciones De Denis Trejo Y de Pérez Así ganó Crecer Frente al otro equipo De Cosquín Ninguno de los equipos De Cosquín Llegan a la definición Se especulaba Con el clásico Para el último partido Sin embargo Tanto Crecer como River No hicieron posible Ni que tiro federal Ni que independiente Lleguen a la definición Las finales serán A partir de vuelta Como lo decíamos allí En la nota A Maiko Agüero A partir del fin de semana Del 29 de octubre El próximo fin de semana No va a haber actividad En la liga punillense Por ser el día de la madre Recién el otro fin de semana Se van a empezar a definir Los distintos campeonatos El de primera división También el campeonato De reserva Que contamos el otro día Lo van a estar enfrentando Independiente y San Nicolás En el partido definitorio Y el campeonato femenino Porque también tenemos novedades Respecto a lo que es La definición Del torneo de las chicas Y algunas imágenes También de lo que fue El preliminar Del partido Que veíamos recién Entre Independiente Y River Previamente a eso Independiente Y Martín Ferreira Jugaron la semifinal Y ahí estamos viendo El momento definitorio Donde las chicas del rojo Se metieron en la final Eliana Gariglio Esa es la chica Que allí vemos La arquera de Independiente Marcando el último tanto Para la victoria Por 4 a 3 De Independiente Ante el equipo de Malagueño Después de haber empatado 0 a 0 En los 90 reglamentarios De esta manera Van a enfrentarse En el partido definitorio A Olayón Que también En definición De tiros del punto Del penal Dejó en el camino A Esportivo Huerta Grande Es decir No se va a repetir La final Del campeonato pasado No va a estar Huerta Grande Va a estar Olayón Enfrentando a las chicas De Independiente Vamos a ver justamente Lo que tiene que ver Con la estadística Para meternos En lo que será Ese encuentro final Que también tendrá lugar En ese fin de semana Del 29 de septiembre Allí Frente a frente Ahí lo vemos Independiente de Cosquín Y Olayón de Cruz del Eje Que es final del torneo femenino Veremos Independiente Repite el título O si bien Las chicas de Olayón Pueden sacar del camino Justamente A las rojas de Cosquín Siguiente nota Cambiamos de deporte Nos vamos a hablar Un poco de ciclismo Y en este caso De un joven De La Falda Que está radicado Aquí en la capital nacional Del tango Y que ha logrado Consagrarse como Campeón argentino De mountain bike En lo que es la especialidad Cross country En este caso Tenemos la oportunidad De dialogar con él Álvaro Federico Flores Robera Nos cuenta lo siguiente Hace varios años Que hacemos esto Con mi viejo Y con mi tío también Y nada Para mí es un orgullo La verdad que hace mucho Que lo estaba buscando Fue un trabajo difícil Pero bueno Lo pude conseguir Por suerte Me decís que ibas Con la perspectiva Porque venís haciendo podio Venís con un muy buen nivel Pero no esperabas Quedarte con el título La verdad que este año Estuvo bastante duro Para mí En el tema económico Y por algunas lesiones También físicas Pero remonté Este último tiempo Pude lograr Unos podios Bastantes importantes Algunos con puntajes Internacionales Y nada Bueno Este La verdad que No me lo esperaba Pero como se me fue dando Todo en la competencia Me salió redondo La verdad Pero contame un poquito Cómo fue esta carrera Me decís que dura Por etapas Fue dura Fue por etapas Corrimos sábado y domingo El sábado se corrió Una etapa Que era una crono Largábamos solo Individualmente 21 kilómetros Después el domingo Teníamos una etapa De rally Que largábamos Masivamente Todos en pelotón De 41 kilómetros A la mañana Y terminábamos Con una etapa Bastante dura Que era un Un XCO Que es un cross A la tarde La verdad que Se acumuló El cansancio La fatiga De las piernas Y el calor Se hizo sentir También También se hizo sentir El peso De la localía Riojana Muchos riojanos Mucho nivel Pero bueno Se me complicó Un poco La última etapa Por el cansancio Más que nada Y por el calor Pero bueno Lo pude resolver Y le pude sacar Una diferencia De 3 minutos Y medio Aproximadamente El segundo Y me quedé Con el campeonato ¿Qué se viene ahora? Y ahora se viene Lo que es la revancha Al Valle de Río Pinto Y bueno Está la carrera De la falda Y después Perdón Antes tenemos también El Panamericano En Chilecito Que es también Una carrera Muy importante Porque vienen De toda la nación Y de afuera Del país También viene mucha gente Imagino que ahora Con otro impulso ¿No? Sí Sí, sí Es un poquito Más de presión Creo Por llevar esta camiseta Pero bueno Tranquilo Hay que tomárselo Con calma Y nada Hay que seguir Y dedicarle este triunfo A la familia Que va a ser el aguante En todos lados Sí, sí Más que nada A mi viejo Que él está siempre Bueno A toda mi familia A todos mis amigos Y al apoyo que recibo De todas las personas Y a la buena onda Que como siempre digo Sin eso No seríamos nada nosotros Por estas horas Se está desarrollando En la ciudad autónoma De Buenos Aires Los Juegos Olímpicos De la juventud Que han suscitado La atención De mucha gente Porque se trata De deportes Algunos En modalidades Bastante singulares Muy diferentes A lo que son Los Juegos Olímpicos Tradicionales En esa competencia Está Eugenia Carnero Ella es faldense Es profesora de educación física Y se encarga De la coordinación De alguna de las actividades Dialogamos A través de esta videollamada Con Eugenia Carnero Yo estoy En los Juegos Olímpicos De la juventud Dentro de todos Los parques que hay A mí me tocó En lo que es El parque verde Que es todo Lo que son Los bosques de Palermo Acá en Buenos Aires En Capital Y estoy como coordinadora De los guías de grupo Los guías de grupo El gobierno En la ciudad Tiene un programa Que se llama La escuela va a los juegos Y tenés el universo 1 Que sería uno de los programas Que es que llevan A las escuelas públicas Y universo 2 Que llevan A las escuelas privadas Los guías de grupo ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Esto obviamente Como cualquier evento De este tamaño Se viene preparando Hace mucho tiempo Y lo que fue En abril Mayo aproximadamente Salieron los concursos Ví a internet Y bueno Uno tenía la posibilidad De enviar el currículum Y una propuesta laboral Yo la mandé Y a fines de agosto Me llegó la carta de oferta Que a su vez Vos tenías la posibilidad En base a los horarios Y el sector que te daban De aceptar o no O si ponías que no ¿Por qué motivo? Porque también estaba La posibilidad De cambiar el sector O los horarios Imagino que Como deportista De toda la vida Que se te diera Una cuestión así Es importantísima para vos ¿No? Por supuesto Es una experiencia Que bueno Voy a tener para toda la vida Y que no creí capaz Primero de tenerlo tan cerca Porque que se haga En Buenos Aires Dentro de todo Es algo relativamente cerca Para nosotros Y de tener la experiencia De una vez que uno está acá Te das cuenta De la realidad Y del tamaño Que tiene esto Que vengan Son 206 países Los que están participando Contame ¿Cómo fue la experiencia De la apertura? ¿Cómo lo viviste? Muy lindo Muy lindo Y también a su vez Fue la primera apertura Que se hizo Asilo abierto Y no en un estadio Muchísima gente Más de 200.000 personas Decían Y muy lindo Porque a su vez Los hacían participar Y nada Como profe De educación física Y como deportista Es inevitable No emocionarse Cuando uno veía Cómo se desplegaban O los fuegos artificiales O la música O las partes Dejaras técnicas Que mostraban De Buenos Aires También Me imagino Euge Manejamos la información A lo mejor Nos corregís Pero de que sos La única faldencio Por lo menos Del centro de Punilla Que está allá Tengo entendido Que hay una chica más Que Julieta No recuerdo el apellido Que Es alumna De la técnica Ella también vino No me acuerdo Está en el mismo parque Que yo Pero no me acuerdo En qué sector está Pero sí Seríamos dos De toda esa zona En realidad Bueno Y cómo Cómo lo estás viviendo Por ejemplo La actividad Sé que hoy Terminaste hace un ratito Nada más Claro Nosotros Tenemos Empezamos A las 7 de la mañana Ya Porque a su vez Se le prepara Todo lo que es Una vianda Para las escuelas Que vienen Entonces Hacemos la división De los grupos ¿Qué chico O qué guía Va a ir con cada grupo Con cada colectivo? Hay escuelas Que capaz Tienen 160 alumnos Entonces Bueno ¿Cuántos guías Van a ir con esa escuela? Si hay escasez Por ejemplo En el turno tarde Hay menos guías Entonces Capaz Una persona Termina yendo Con un grupo De 60 capas Entonces Bueno Todos los que podemos Que estamos en el turno mañana Nos quedamos en la tarde Para ayudar Y sí Termina tipo 4 de la tarde Más o menos La jornada Desde las 7 Que arrancamos Y nos metemos Con la actualidad Del rugby En este caso Para hablar de Conas Que está disputando Las semifinales De la Copa de Oro Buscando el título El equipo de Villa Yardino Enfrentando un partido Complicado Difícil Ante Charabones De San Francisco Este lunes Y en condición de visitante Tenemos las imágenes Y el compacto De lo que fue la presentación Del equipo multicolor Y el resultado No podía ser mejor Para el equipo De Villa Yardino Ganó Conas En condición de visitante 34 a 29 Frente al elenco Del Este Provincial Muy buena victoria Para el equipo Que dirige Lucas Gribaudo Porque ahora Saca una ventaja Apreciable A la hora De lo que va a ser La revancha Que va a tener lugar El día 28 De este mes En el barrio Vertientes En la casa Del Conas El equipo Guerrero Logró una cómoda diferencia En la primera parte Del partido Hasta llegar a imponerse Por 27 a 7 Había sacado 20 puntos de ventaja El equipo Del Valle de Punilla Sin embargo Esa diferencia Se iba a cortar En la segunda parte Sobre todo Después de lo que fue La tarjeta roja Con la cual Obligaba a Conas A jugar Con un hombre menos Hecho ocurrido A los 10 minutos De esa segunda etapa Hasta allí Evidentemente Conas había marcado El andar del partido Ante un equipo De charabones Que no pudo neutralizar Sobre todo A quien fue La gran figura Del partido Estamos hablando Del tryman De Facundo Amézaga Que terminó conquistando 4 tries 3 de ellos Además Fueron convertidos También Facundo Amézaga Se anotó En el tanteador Con un penal Dándole las cifras A este equipo de Conas Que también contó Con un try convertido En este caso Anotado por Gugi Quinteros De esta manera Conas Como decimos Logró una victoria Que terminó siendo apretada Más allá de esa ventaja Que había tenido En el primer lapso Del encuentro 34-29 No obstante ello Lo importante fue Obtener una victoria Fuera de casa Que lo posiciona muy bien Al equipo de Lucas Gribaudo Como decimos La revancha Tendrá lugar Dentro de algunos días Aquí en Yardino Una ventaja apreciable Recordando que La diferencia de tries Marcará el destino De uno y otro equipo Y la posibilidad Que tiene Conas De poder luchar En una final En una instancia Que hace bastante Nos llega El equipo de los Guerreros De poder quedarse Ni más ni menos Que con la Copa de Oro Del Torneo de Desarrollo Agradecemos las imágenes A Fernando Amés A la gente del Club Conas Que estuvieron presentes Allí en San Francisco Y nos trajeron Esto para que nosotros Mostremos lo que ha sido El muy buen momento Del equipo de Villa Yardino Cerquita de meterse En la definición Del campeonato Dos cortitas para el cierre Una tiene que ver Una tiene que ver Con las chicas De U13 Del básquet de Punilla Que afrontaron El provincial Allí en Brickman Y han logrado Una histórica clasificación Al Final Four Después de sendas victorias El día sábado Van a disputar El torneo Entre los cuatro mejores Que han clasificado Esto es Villa María Río Cuarto Morteros Y las chicas de Punilla Metidas allí En la definición Así que Felicitaciones para las dirigidas Por el chelco Jorge Ahumada La otra noticia Tiene que ver Con que el próximo 28 y 29 de octubre Se va a disputar El segundo sudamericano De karate En la localidad de San Pedro En la provincia de Buenos Aires Ahí va a estar presente Nuestra deportista de la gente Es Sofía Negri Así que de acá Le mandamos un abrazo Muy pero muy grande Y el deseo de todos los éxitos Para lo que va a ser Esa competencia Con esto Cerramos el segmento deportivo Nos encontramos en 7 días En la pantalla De Next Televisión